Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Miki Tavera. Quiero informarles a toda la gente de Rabiriquí, que estaré por allá el día primero de julio, celebrando el festival del maíz, el sordo y la arena. Gracias a la invitación del señor Omar Abunco, cantando de todos sus excesos, no falso. Y que me pasa, y no te adiesto, me gusta tanto, que no me está lo que no tengo, eso.